Hola y bienvenidos a este vídeo en el que vamos a explicar todo lo relacionado con una de las medidas que el centro va a poner en marcha en la sesión de formación profesional y que hemos llamado semi presencialidad en las clases. ¿Por qué el centro ha tomado esta medida? El 3 de septiembre la Consejería de Educación y Deporte de la Junta de Andalucía publica unas medidas y una una carta en la que insta a tomar determinadas medidas a los centros educativos entre las cuales está el cómo dar las clases presenciales. Entre esas tres posibilidades que nos ofrece la Consejería de Educación el centro estudia la circular y decide que en la etapa de formación profesional sólo en formación profesional grado medio y grado superior excepto en FPB pues estamos en disposición de tomar la tercera opción en concreto este apartado C que pueden ver en la transparencia que es docencia modalidad semi presencial con asistencia parcial del grupo en los tramos horarios presenciales y el centro ha tomado esa opción. ¿Qué significa esta semi presencialidad a la hora de asistir a clase? Consiste en que cada curso se va a dividir a la mitad y por tanto por ejemplo una clase de 30 alumnos pues se va a dividir en dos grupos de 15 alumnos. Si en la clase hay 24 pues serán 12 y 12 y así sucesivamente los distintos cursos. El profesorado va a planificar el trabajo en dos semanas con lo cual todo el trabajo que antes se realizaba en una va a estar planificado de forma diferente con otra tranquilidad y con otros tiempos para que sea en cada 15 días una planificación adecuada y el alumnado sólo asistirá al centro un día sí y uno. Con eso hacemos que todo el mundo al menos en esos 15 días pues todos los grupos vayan un lunes, un martes, un miércoles, un jueves y un viernes. ¿Cómo y en qué consiste o cómo vamos a hacer esto? De esos dos grupos los que se divide cada clase el grupo 1 asistirá a clase durante la primera semana lunes, miércoles y viernes y durante la segunda semana martes y jueves y el grupo 2 en los días que quedan. En la primera semana asistirá el martes y el jueves y en la segunda semana el lunes, el miércoles y el viernes. Asegurando así que al menos asisten durante dos semanas como decíamos a todas las a todas las clases. ¿Qué se va a hacer en las clases presenciales? Pues se van a dedicar a lo que se han dedicado normalmente a explicar contenidos, a resolver dudas, a realizar exámenes, a realizar prácticas en los talleres o en las distintas jaulas de informática y demás. Y en los días que no se asiste al centro tendrán planificado un trabajo que será enviado y perfectamente organizado por el profesorado en el que la alumna tendrá que hacer en casa ejercicios, asimilar conceptos, elaborar proyectos, láminas, memorias de práctica, estudio personal, un trabajo normal y corriente que consta de las mismas horas pero hecho en casa. El material que se vaya a necesitar para esas horas no presenciales estará disponible para la alumna o las 24 horas en nuestro aula virtual utilizando herramientas google como normalmente solemos hacer en un curso ordinario, normal y corriente. Los alumnos cada dos semanas por tanto tendrán 30 horas presenciales y 30 horas no presenciales. Es decir, el mismo número de horas de trabajo. El número de horas de trabajo no cambia. Lo único que cambia es que de las 60 horas que hay en dos semanas van a ser 30 en casa y 30 en el centro educativo. ¿Desde cuándo vamos a empezar esta medida? Pues desde el primer día. Significa que el curso empieza el 15, martes 15 de septiembre. Ese día habrá una presentación del curso aproximadamente de una hora, hora y media que ustedes han podido ver tanto los horarios como los lugares en nuestras redes sociales, página web. Empieza el martes 15 de septiembre y a partir del miércoles comenzamos con el horario normal y corriente de 8 de la mañana a 2 y media pero ya empezarían solo los grupos 1 de cada clase. El jueves 17 pues asistirían al centro solo los grupos 2, el viernes solo los grupos 1 y así alternativamente la siguiente semana. ¿Qué ventajas podemos encontrar con esta medida? La fundamental y por la que el centro ha tomado esta medida es la seguridad y la salud. No duden en ningún momento que esa ha sido nuestra principal justificación para tomar esta medida. En nuestro caso un colegio tan grande como nuestro y con tanto alumnado tenemos algunas de las aulas que eran pequeñas para 30 alumnos y con esto pues aseguramos esa distancia de 1,5 metros de seguridad porque va a haber la mitad de alumnos en cada clase. En segundo lugar también tenemos la atención personalizada del alumnado. No se atiende de la misma forma a 30 alumnos que a 15 y el profesorado puede atender a cada uno de forma más personalizada. Por supuesto reducimos el riesgo de contagio porque en aulas cerradas aunque nosotros en nuestros protocolos tenemos medidas de ventilación, de tener siempre las puertas y las ventanas abiertas, pues siempre son sitios de riesgo máximo, lugares con mucha aglomeración de gente y lugares que sean cerrados. Por tanto reducimos el riesgo. Y también facilitamos pues tanto la entrada como la salida, como los recreos, como los usos de baños en el centro al ser siempre la mitad de alumnos las que hay en el centro. Y por último también pues en caso yo no lo quiera de algún caso positivo o contagio pues también podemos en este caso facilitamos los rastreos que se puedan realizar. Tienen también pues algunos inconvenientes evidentemente. El primero de ellos quizás sea que se pierda un poco la parte social del colegio. Los grupos no se van a ver entre ellos, no se van a conocer y las relaciones personales tanto con el profesorado como con ellos, pues bueno, serán un poco más, se perderán un poco en esta circunstancia. Por otro lado pues también es posible que algunos alumnos sientan cierta desmotivación porque necesitan más, bueno, tener a alguien siempre detrás que los esté motivando y que esos días que no van a clase pues les cueste un poco más de trabajo. Nos tenemos que ir adaptando todos a este sistema y bueno, el alumnado y el profesorado tienen que ir poco a poco asimilando esta forma pero también por otro lado se puede convertir en positiva en el sentido de formación profesional trabaja una de las competencias que nos dice la ley que es la personal en la que buscamos siempre pues que tengamos la capacidad de auto formarnos, de organizar nuestro trabajo, de ser resolutivos y de realizar trabajo sin tener que tener a nadie detrás nuestra y creemos también que en este caso pues puede dar cierta madurez al alumno cuando ellos tengan que realizar ese trabajo de casa y al día siguiente presentárselo al profesor. También, bueno, pues la planificación de nuestras asignaturas va a cambiar y lo que hemos siempre planificado para una semana ahora será planificado para dos semanas el ritmo de trabajo por tanto no será el mismo y tendremos que ir adecuando poco a poco todas las asignaturas y por último como en todas estas medidas que estamos teniendo en la situación que vivimos a nivel mundial pues siempre hay una incertidumbre porque no tenemos experiencia ni resultados anteriores sobre lo que vamos haciendo. Agradecer a todo el mundo el talante y cómo estáis recibiendo nuestras medidas y nuestras noticias estamos a vuestra disposición en todo momento podéis ver este vídeo a partir del lunes en la página web del centro y en la misma página, en esta dirección que aparece la transparencia tenéis un formulario para cualquier consulta o duda que quieran hacer vía email y estaremos encantados de resolverla. Y también se explicará el primer día, el día de la presentación del curso el martes próximo 15 de septiembre con todo lujo de detalle para que no quede ninguna duda. Muchas gracias y mucho ánimo. Gracias. 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 Gracias.